Nos encontramos en el kilómetro 62 de la línea General Roca. Esta zona en la que estamos ubicados se encuentra entre las estaciones Bransen y Doncelar. La estación Bransen, para quienes no sepan, está en el kilómetro 64-300 aproximadamente. Y esto que estamos viendo acá atrás mío, a ver que me hago un poco ahí, es un desvío para camiones que al final nunca se terminó de construir. La idea era desviar el tránsito de la ruta 215, ruta que después se empezó a convertir en doble mano y hoy está en proceso de finalización. Y la idea era que el peso, las toneladas que llevaban los camiones, dejen de transportarse por ese lugar, se haga como una especie de panza a nivel de lo que es ruta y de esa manera los camiones pudieran evitar transitar por toda la zona urbana de Bransen que además de romper un poco la ruta, lo que pasaba era un caos vehicular realmente muy grande. Esta idea no llegó a buen puerto. Todavía siguen estos dos cachos de puente sin construir, obviamente. Alrededor de la zona rural se ha armado realmente un nuevo barrio y bueno, nunca se terminó de construir. En el medio de estos dos puentes pasan las vías, ahí está acercándose el tren local que va hasta Chascomús y bueno, es lo que van a ver también en este video, el pasito del tren por esta zona y luego les sigo comentando un poco más de qué se trata. Ahí se ve la parte de atrás del barrio de las mandarinas. Esa es la zona urbana de Bransen. Salimos de la zona urbana para el lado de Doncelar. Un nuevo barrio que se está formando atrás del barrio de las mandarinas y por ahí también anda el cementerio. Este es el camino, ¿verdad? A donde uno puede subir con las bicicletas. Acá incluso han quedado pedazos de asfalto. Una lástima que esto no se haya terminado de construir, ¿verdad? Y está en un estado bastante peligroso. Como verán, el estado de este puente es bastante peligroso, ¿no? Pero todavía sigue acá esta obra inconclusa. Y si vamos por este camino, unos cuantos kilómetros más, llegamos a Doncelar. Así como lo ven. Volvimos a filmar desde acá, perdón. Nunca les mostré este lugar. Como decía anteriormente, es el kilómetro 62 de la vía Mar del Plata. Y bueno, realmente es un lugar muy tranquilo que lo único que se escucha es el paso del tren cada vez que circula por esta zona. Y esto también es un lugar muy utilizado para los ciclistas. La gente también que va de barrio a barrio, cruza por acá. Ahora les voy a estar mostrando seguramente cuál es el cruce peatonal que hay. Y bueno, esto es un lugar de paso. Un lugar de paso. Un lugar que conecta circuitos rurales de bici. Por eso digo que es un lugar para los ciclistas. Y que realmente, bueno, obviamente la actividad física hace muy bien. Y de llapa, tenés al tren circulando cerquita. Si nosotros seguimos por los caminos rurales hacia el lado de Doncelar, vamos a llegar a Doncelar en bicicleta. Pero no hacia el otro lado. Para el lado de Heppner no. Porque tenemos un obstáculo que es el río San Borombo. Así que bueno, espero que les guste este lugar. Simplemente el video de esta oportunidad es mostrarle este lugar de filmación que nunca creo que lo han visto de esta manera. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte. Y vamos a seguir contando historias de este estilo. Ahí ya. Ahí está el cartel del kilómetro 62 de la vía. Nos despedimos desde acá. Y será hasta la próxima. Chau, chau.